Señoras y señores, este es el combate estelar de esta noche. Representando a la Academia J. Vergara, el señor Luis Cortés. Representando a Elemental Dojo, el señor Claudio Spyder Quintana. Todos listos y esto se lo van a disfrutar, señores. Probando las patadas bajas, Luis Cortés sin miedo al intercambio que ha demostrado. Ya comienza el intercambio de manos también. Si tú pegas, tienes que responder de inmediato. ¡Ay, maravilloso derrido por parte de Quintana! Y cuando lo tiene apretado contra una especie de muro que se convierte en ese momento, que es la reja de la cauda. ¡Uy, qué buena patada, poderosa por parte de Quintana! Enciende el combate y la gente celebra que se haya puesto de pie Luis Cortés. Ambos se dan rodillas. Y mira, ahora es Luis Cortés quien quiere ir a la pelea a piso, pero lo defiende muy bien Quintana, muy bien. Se está tomando muy en serio el combate, mostrando lo mejor que tiene en este momento Claudio Quintana. ¡Upa! Patada, patada poderosa por parte de Luis Cortés. Un golpe, un recto a la cara, un golpe que entró de lleno significativo. Y va a otra derecha, directa a la cara de Quintana. La que sonaron las tablas, se va a acabar en cualquier momento este primer round. Y ahí tenemos fin, muy tranquilo sí Quintana. Yo creo que ahora va a venir a buscar el triunfo. Y Cortés, como lo dijimos, de menos a más. Vamos a ver si sale más crecido en este segundo round. Y si... Empiezan a... Suena la chicharra, está todo listo. Comenzamos con el segundo round. Entre Claudio Quintana y Luis Cortés. Y si te das cuenta, mira la estrategia de Luis Cortés. Empieza a bater abajo. Una, dos, tres besos. Y después se corre cuando Claudio viene encima. Es Claudio, está cayendo en el juego de Luis Cortés. Mira. No hay no... No creo que es una buena decisión por parte de Luis Cortés. Vamos a ver cómo sale de esta, porque aquí comienza a agarrar vuelo. Y mira ese suplex, estómago contra estómago. Maravilloso por parte de Quintana. Gózatelo, Gustavo. Lo dijimos, no era buen negocio para Cortés acortar distancia. Acá está el resultado. Va por el mataleón ahora Claudio Quintana. Se defiende, se escabulle Cortés, pero está muy complicado ahí. Mira, tiene los ganchos. Ya tiene un gancho con la pierna derecha. Tiene los dos ganchos adentro. Y eso le brinda un control sobre al oponente para que al oponente le cueste más darse vuelta y poder enfrentar a Claudio. Ahí es donde Claudio inteligentemente lo toma arriba de su espalda y empieza a hacerlo girar para poder exponer el cuello que ahí lo tiene. Y ahí vamos a ver qué tan profundo está ese mataleón. Aprieta, aprieta Quintana. Se viene, se viene, se viene el tapeo. Se viene el tapeo. Mira el semblante de Cortés. No se va a rendir. Sí, señores, tapeo. Claudio Quintana es el ganador de este combate por su misión y está reclamando Cortés, dice que no tapeo. Dice que no tapeo. Está reclamando. Lo que pasa es que lo que yo veo al final es que Luis Cortés desarma el brazo que sirve de craba para el que está atacando la asfixia y cuando lo desarma, ataca. ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Hace un tap! ¡Hace un tap! Creo que yo creo que está bien detenida, ¿sabes? ¡Hace un tap! Hay cosas. El árbitro está ahí para salvaguardar al peleador. Se declara vencedor por su misión al señor Claudio Spider Quintana. Muy buen triunfo para Claudio Quintana por una... ¡Qué bonito! Estaba un juego alimentadorio. Real boxeo. Lo veíamos bien. Lo veíamos como... ¿Cómo te bajaste esta pelea? Bueno, la verdad, la idea era mantener la pelea de pie. Él tiene buen jiu-jitsu. Su escuela es el jiu-jitsu. Y nos enfocamos en eso, pero... Tengo un tremendo maestro. Esta pelea va a dedicar a él, que en este momento está hospitalizado en Temuco. Maestro Humberto Fuentes, de Vulcado de Fuego. Este triunfo es para usted y para toda la gente de Temuco. Muchas gracias a MFT por el trato. Porque nos tratan como verdadero atleta. Por eso hoy en día estoy acá. Así que muchas gracias. Y recuerden, dignidad para Chile. Felicitaciones, damas y caballeros. Claudio Spider Quintana. Muy bien, esto fue Claudio. Lo queríamos viento cuando... Estaba dispuesto a que me he dormido aquí. No estoy ni a ver con tapiar. Muy bien, Luis. Felicitaciones. Excelente combate. Damas y caballeros. Luis Cortés. Claudio Quintana. Gracias a todos. Esto fue MPC Elite. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!